Bueno, me perdí varias veces, al menos cuando yo estaba recién llegado, porque no le atinaba mucho Infiltrada en la sombra, gusto de historias contemplar No necesito ochenta días para este globo rodear Se capta tanto si aprendemos a observar y descifrar Que en esta vida se entrelazan micromundos de cristal Vinculos, lazos se pierden entre tanta frialdad Mundos coinciden a pesar de este Big Bang Orientarse es bien difícil y son unos mundos de gente Y para empezar, cuando me desesperé, me quise salir del edificio Oye, voy a sentar Casi adivinando llega uno a donde quiere llegar ¡Gracias!